Ella está soltera Sale con sus amigas, todo una fiera No se deja de nada, ella no es cualquiera Solo quiere bailar la noche entera Y lo menea para abajo Cuando escucho el ritmo de esta canción Y lo menea para abajo Ella solo quiere bailar reggaetón Y lo menea para abajo Cuando escucho el ritmo de esta canción Y lo menea para abajo Ella solo quiere bailar reggaetón Quiero que te muevas en cámara lenta Báilame pegadito que la noche hoy revienta Y pegaste duro, duro contra el muro Quiero que te vengas conmigo mami pa' lo oscuro Yo te lo aseguro, baby te lo juro Yo te bailo todo mami porque soy el duro Hoy la mozo un dúo cuando me tome un curo Quédate conmigo que el corazón yo te lo juro Ella está encendida Por como lo mueve está activa Dime una botella si te motiva Y lo menea para abajo Y lo menea para abajo Ella solo quiere bailar reggaeton Y lo menea para abajo Cuando escucha el ritmo de esta canción Y lo menea para abajo Ella solo quiere bailar reggaeton Muévete slow, slow, slow Muévete slow, low, low Me encanta tu flow, flow, flow Te robaste el show, show, show Muévete slow, slow, slow Muévete slow, low, low, low Me encanta tu flow, flow, flow Te robaste el show, 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 show Ella está encendida Por como lo mueve está activa Dime una botella si te motiva Porque esta noche beba eres mía Ella está encendida Por como lo mueve está activa Dime una botella si te motiva Porque esta noche beba eres mía Y lo menea para abajo Cuando escucha el ritmo de esta canción Y lo menea para abajo Ella solo quiere bailar reggaeton Y lo menea para abajo Cuando escucha el ritmo de esta canción Y lo menea para abajo Ella solo quiere bailar reggaeton Y ya, mala, nada, už je Dar bóstensove Bleg